...que más acude a denunciar prácticas discriminatorias ante nosotros. Históricamente, desde el 2015, hemos recibido, hemos atendido más de mil personas por prácticas discriminatorias, por su discapacidad, en conjunto con la violación a algún otro derecho, principalmente al trabajo y a la educación. No solo en México, sino en toda América Latina, ha habido en el último tiempo una regresión en la atención a los derechos de las personas con discapacidad. Incluso se hizo un pronunciamiento regional sobre este tema, porque muchos de los países recortaron presupuestos, recortaron acciones en atención a la discapacidad, y eso hace que la población que está en esta condición pueda acceder de manera mucho más limitada o a prestaciones o servicios de peor calidad. Continuamos en Código 7. Qué bueno que nos sintoniza, que nos da esta oportunidad de charlar con ustedes del otro lado de la pantalla. Y son tantas las historias que nos han compartido. El tiempo de verdad que se nos va. Vamos ya un poquito más de la mitad de lo que es el programa, pero sí es muy importante que, yo lo reitero, tenemos aquí personas que son ejemplos a seguir, personas que se vuelven toda una inspiración y también una lucha, que igual no lo han hecho, quizá en muchos casos lo han hecho solos, pero también cómo ayuda a la familia. Yo creo que muchos podríamos decir que nuestra familia ha permitido que avancemos, que han estado forjando nuestro futuro. Y hay otros casos en donde por cuenta propia van construyendo, construyendo, construyendo. Entonces continúo ahora con Monce. Cuéntanos, tú eres psicóloga y ya te estabas desarrollando en el ámbito organizacional, pero pasa el accidente con motocicleta, la vida cambia y al final tiene un giro. Y ahora tú eres quien ayuda a que personas o hace esto imposible que otras personas accedan a un empleo. Sí, es correcto. Yo estaba en una empresa automotriz como directora de desarrollo organizacional y al momento que ocurre el accidente, cuenta la leyenda, yo no estaba ahí, yo estaba hospitalizada, que lo primero que dijo mi jefe fue ¿cuánto me va a costar? Y pues bueno, estuve un año en cama, posteriormente pues tuve un año en silla de ruedas y así hasta que se cumplieron aproximadamente tres años. Y en este tiempo pues yo ya quería regresar a trabajar porque yo estaba con una pensión de $1,300 pesos al mes porque yo no estaba enterada tampoco que estaba cotizando con el mínimo. Entonces, ¿yo qué hacía con esos $1,300 para mantener a mi madre? Yo soy hija única también, pagar renta, etcétera. Entonces, las cosas se complicaron. Yo intenté regresar, múltiples veces me dijeron pues que no y ya finalmente el último intento fue muy claro. Yo trabajaba en un segundo piso donde había una escalera de caracol y me dijeron es que no puedes trabajar ahí porque pues ¿cómo vas a subir las escaleras? Yo dije sin problema, o sea, yo puedo hacer cualquier actividad aquí en el primer piso y sin tema. Y me dijeron definitivamente que no porque también tenía que viajar. O sea, pretextos para que yo no regresara fueron muchos. Me puse a buscar empleo en, ya saben, el periódico, redes sociales, de todas las maneras sabidas y por haber y los empleos que yo me encontraba era que decían para personas con discapacidad que no se discriminaba por ese tema o por condición de religión o por alguna orientación sexual y tal pero realmente no había una sola vacante para personas con discapacidad. Así finalmente ya después de un buen proceso justo incluso en el programa que lidera mi compañera Berenice en el programa Poderosa me permitió llegar a la asociación en la que estoy el día de hoy donde me dieron la oportunidad y siempre lo comento en todos los espacios que tengo la oportunidad como esta que de ser una persona que yo no tenía empleo y se los vuelvo a decir yo creo que yo no estaría aquí viva honestamente si yo no hubiera tenido la oportunidad de tener un trabajo. Seguramente mi madre, con mayor razón, que también tiene muchas dificultades de salud tal vez no estaría en las mejores condiciones si no me hubieran dado esa oportunidad de tener un trabajo y a partir de esa oportunidad de trabajo, de ser una persona con tantas necesidades y que buscaba uno, ahora yo tengo la oportunidad de favorecer y de dar oportunidades a otras personas para que accedan a este empleo. Hay muchísimas monses, muchísimas alejandras, gabrielas, etcétera, que están allá esperando una chamba y que están viviendo lo mismo que su servidora o muchísimo más. Ya nos hablaba la maestra Berenice de las interseccionalidades. Hay mujeres en las comunidades, en la Huasteca Potosina, que ni siquiera saben que podrían acceder a un empleo. Entonces, pues bueno, sí fue todo un reto, sí hubo un antes y un después laboralmente con respecto a la discapacidad. Y déjame agregar un tema importante que creo que es muy relevante. Las mujeres con discapacidad, tanto en la República Mexicana como en el Estado de San Luis Potosí, somos mayoría. Al menos aquí en San Luis Potosí somos el 53%, pero de las personas que estamos colocando, de 10 espacios, nada más los ocupan dos mujeres. Quiere decir que la proporción no tiene mucha lógica. Y también quiere decir que las mujeres no estamos participando laboralmente por otros aspectos y eso también incrementa las posibilidades de violencia para nosotras. Hablábamos hace unos momentos de la educación, Paulina, y me da mucho gusto escuchar a todos los panelistas porque tienen la boca completamente llena de razón, cada uno desde cada una de sus experiencias y sus trincheras, pero las personas con discapacidad, en la mayoría de las personas que estamos colocando, tenemos por ahí un promedio de escolaridad entre secundaria y preparatoria. Y la mayoría obviamente, por tanto, les va a dar una operación laboral de operario de producción o trabajar en servicios que no está para nada mal. Pero también es cierto que nos encasilla nada más en cierto rubro. Las personas que tenemos la oportunidad de haber cursado una profesión, de tener una licenciatura, efectivamente somos las menos, pero también son las menos las oportunidades laborales. ¿Por qué? Porque las empresas dicen, No, ¿sabes qué? Yo únicamente necesito personas de esta escolaridad para que hagan la fuerza de trabajo como tal. Y quienes contamos con una profesión, las oportunidades son muy, muy mínimas. Entonces, aquí sí tendríamos que hacer un foco importante en las políticas y las legislaciones que se están haciendo en temas de inclusión, porque ya hablaremos un poquito más adelante de ese tema específico, porque es experta la maestra Belénice, se lo voy a dejar completamente, pero el comentario es, ahí es donde tendríamos que focalizar, desde la educación para poder tener esta igualdad de oportunidades, para poder elegir si queremos o no estudiar, y que estas a su vez nos den la oportunidad de tener un empleo, si es que lo queremos tener, de un empleo formal, o si queremos tener un emprendimiento, como es el caso de mi compañero, que podamos tener realmente esas opciones, y no únicamente que la vida nos dé las obras o lo que nos pudiera llegar a tocar. Exactamente, y por ejemplo, ver si nos puedes comentar, yo te decía, me llamaba mucho la atención, esta formación que tienes, ¿por qué te interesó la licenciatura en Derecho? ¿Tú lo hiciste también para ir abriendo puertas, que incluso te fuiste de México? Para empezar, saliste de un municipio, te fuiste de México y seguiste avanzando, ¿cuál fue tu interés principal? Yo estudié, yo no sé, desde niña yo quería ser abogada, desde antes de perder la vista, yo ya decía, ahora digo que quiero ser diputada, para que lo sepan, hace falta mucha legislación, hace falta mucha normatividad, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin embargo, hace falta armonizar las leyes de nuestro Estado con esa convención, hace falta mucho la incidencia política, ser agentes de cambio, y la participación de las personas con discapacidad, porque llegamos a ni siquiera tener una autonomía, porque hasta eso nos roban, nuestra autonomía, nuestra voz, nuestra decisión de lo que queremos, de lo que no queremos hacer, si queremos trabajar, si queremos casarnos, si queremos tener una preferencia sexual distinta, si queremos profesar en una religión, en un partido. Yo estudié leyes, y cada vez me convenzo más, que fue lo mejor que pude haber hecho en la vida, porque, sí, le decía, me invitaron a un conversatorio en el Centro de Justicia para las Mujeres, y yo les decía, antes me decían grillera, ahora me dicen empoderada, cualquiera de las dos me parece perfecta, porque al final de cuentas, hay mucha gente atrás de mí, hay muchas mujeres, en mi caso yo estoy ahorita trabajando mucho por las mujeres con discapacidad del Estado, también, pues de los hombres, obviamente, y tenemos que abrir esas puertas, pero, ¿cómo vamos a abrir esas puertas? Si el gobierno, y perdón al gobierno, le mando un saludo, un abrazo y un beso, este, pero si el gobierno no hace lo que tiene que hacer, el Estado no hace lo que tiene que hacer, tenemos que impulsar legislación, porque pareciera que todo esto se hace de buena voluntad, te echo la mano para que entres a la escuela, te echo la mano para que tengas un trabajo, y hasta a veces se pavonean con nosotros exhibiéndonos, dándonos sillas de ruedas, dándonos becas, dándonos despensas, cuando lo que realmente necesitamos es una verdadera inclusión, una inclusión que nos permita ser personas autónomas, yo decidí estudiar leyes y estoy totalmente convencida de que eso, el poder entender las leyes, el poder entender lo que hace falta, cuando yo escucho a una persona en las comunidades, cuando yo escucho a una persona en Juntos, cuando yo escucho a una persona con discapacidad, lo primero que se me viene a la mente es, tenemos que legislar, y lo hemos hecho, metimos una iniciativa para que la ley de discapacidad, contara con perspectiva de género, estamos participando a nivel nacional, para que se apruebe la ley de porcentaje, ya pasó a la Cámara de Senados, acabo de estar en México, en las mesas de debate, luchando para que se garantice el porcentaje de cuotas, en las empresas y en el Estado, y es una lucha, no es fácil, no es lo mismo nada más ir a gritonear y decir, yo tengo derechos a hablar con un conocimiento de causa, si me fui a Argentina, no me dejaban ir, me largué sola, y dije, esta es mi oportunidad, y conocí mucha legislación argentina, a pesar de ser países latinoamericanos, yo quiero decirles, que no es posible, que si es posible más bien, allá están más avanzados en las legislaciones, y en el garantizar estos derechos, entonces, pues es lo que a mí me mantiene, hice la maestría en derechos humanos precisamente por lo mismo, porque quiero entender y digo, yo no me quiero morir, y no dejar un pedacito de mí, y no quiero que más personas con discapacidad tengan que vivir lo que yo he vivido. Muchas gracias, muchas gracias, y nos quedan todavía testimonios de Carla con Luis, por supuesto de Juana Eva con Sergio, y estamos a punto de pasar al bloque también de conclusiones, entonces, que se nos señala el canal 7, en código regresamos.